En esta canción Esto es algo propio Y esto es batallando Uno, dos, sí Es algo nuevo, ¿verdad? A ver qué les parece la propuesta Oh, sí Una vez más Un mensaje de amor De paz, respeto ¡Celudad! Uno, dos, sí Como siempre batallando Por la fuerza del león Siempre combatiendo al corrupto Babilón Como siempre batallando Por la fuerza del león Como siempre combatiendo Al corrupto Babilón Pues siempre implementando Una energía positiva Alejando el dolor De muchas almas destruidas Ya ya rastafara Y encontré la sabiduría Para poder escapar De una energía negra Como siempre batallando Con la fuerza del león Como siempre combatiendo Al corrupto Babilón Como siempre batallando Con la fuerza del león Como siempre combatiendo Al corrupto Babilón Con la fuerza del león Como siempre batallando Con la fuerza del león Como siempre batallando Al corrupto Babilón Como siempre batallando Como siempre batallando Al corrupto Babilón 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 Al corrupto Babilón Babilón Ahí está, muchas gracias.